Suscríbete a Noticias S.B. para estar informado. Última hora, la policía capturó a Carlos Manuel Figueroa Figueroa, de 31 años de edad. Este sujeto, horas antes de su captura, había robado 2.419 dólares de un negocio en Metapan, Santa Ana. Además, al momento de su captura, la policía le encontró el dinero y varias porciones de cocaína. Será procesado por hurto agravado, posesión de droga, comenta qué piensas de esta captura. Suscríbete a Noticias S.B. para estar informado. Última hora, la Fuerza Armada en conjunto con elementos policiales, ubicaron en Cantón Conacastal, Chinameca, San Miguel, a José Leonardo Martínez Martínez, alias Cadejo, Homeboy y Gatillero de la MS-13. Este terrorista era el encargado de extorsionar a transportistas y comerciantes en la zona del municipio de San Jorge. No pudo escapar de la guerra contra las pandillas y la lucha continuará. No olvides en apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Suscríbete a Noticias S.B. para estar informado. Última hora. Escándalo en el corazón de la ciudad. Indignación por comportamiento inaceptable en el centro histórico de San Salvador. En un video viral, un individuo acosó a una bailarina callejera. Este acto vergonzoso mancha la reputación turística del país. ¿Qué mensaje enviamos al mundo? Es hora de condenar firmemente estos actos inmorales que afectan a nuestra sociedad y atraen la mirada crítica de visitantes y locales por igual. ¿Qué piensas de este acto inmoral? Suscríbete a Noticias S.B. para estar informado. Última hora. En una muestra de determinación y compromiso, el Comando de Fuerzas Especiales restauró la paz en la colonia Altavista de Tonacatepeque al borrar grafitis pandilleros, devolviendo así el poder a la comunidad honrada y fortaleciendo el control territorial del Estado. En una muestra que la seguridad está volviendo a cada comunidad de El Salvador, ya no volverán esos tiempos de luto y dolor para todos los salvadoreños, comenta qué piensas de esta acción de las Fuerzas Especiales. Suscríbete a Noticias S.B. para estar informado. Última hora. Horacio Antonio Hernández Martínez, alias Lacho, es un terrorista de la MS-13 que delinquía en Aguachapán, donde la policía lo capturó. Se vino huyendo de Estados Unidos por haber cometido diferentes delitos y llegó a El Salvador a intentar reclutar jóvenes para la pandilla. Cambió su aspecto para evadir la justicia, pero ya lo tenían fichado como terrorista. Será procesado por agrupaciones ilícitas. ¿Te gusta estar informado? Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Suscríbete a Noticias S.B. para estar informado. Última hora. Se escondía en Guatemala. Por medio del Centro Antipandillas Transnacional de El Salvador, capturaron en la frontera La Halladura, Aguachapán, a Elmer José Mejía Rivas, alias Munra, terrorista de la pandilla 18. Este criminal, de la Shadow Park Locos de Zacatecoluca, fue localizado en Guatemala, donde había intentado huir de la guerra contra las pandillas, en el lugar donde permanecía, amenazaba a los residentes y visitantes, mostrando sus tatuajes de la pandilla y les decía que si lo denunciaban atentaría contra sus vidas. También recibía y ayudaba a otros pandilleros para irse para los Estados Unidos. ¿Te gusta estar informado? Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Suscríbete a Noticias S.B. para estar informado. Última hora. Terrible, le propinaron una paliza a un hombre. En un video difundido en redes sociales, tres menores de edad y dos adultos le propinaron una paliza a un hombre en Soyapango. Mediante técnicas de investigación e inteligencia, la policía los identificó y capturó. Se trata de Héctor Alejandro Hernández Carranza, 18 años, Pedro Miguel Vargas Turcos, 31, y además de los tres menores de 14 y 16 años. Los hechos ocurrieron después de una fiesta bailable en la zona, cuando los detenidos se fueron encima del hombre con patadas y puñetazos. ¿Te gusta estar informado? Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Suscríbete a Noticias S.B. para estar informado. Última hora. Wilfredo Hernández Pastora, alias Chalina, Sniper o el Chele Garza, es un peligroso terrorista de la 18 sureños, fue capturado por las Fuerzas Especiales en Jiquilisco, Azulután. Estuvo preso en diferentes centros penales del país pero un juez corrupto lo dejó en libertad, tiene antecedentes por homicidio doloso, homicidio simple y otros delitos, se cubrió los tatuajes alusivos a la pandilla, pero esto no le funcionó para evadir la justicia. Será procesado por agrupaciones ilícitas. ¿Te gusta estar informado? Suscríbete, dale like, comenta y comparte.